La Cámara Nicaragüense del sector lácteo indica que las condiciones favorables para la temporada de invierno que está por iniciar elevará el volumen de producción de leche en un 10%, pero además refiere que el sector espera que eso no provoque una baja drástica en el precio del litro pagado al productor. La tendencia es que no caiga tanto el precio en el invierno porque tenemos mayor capacidad de exportación, las plantas han aumentado sus capacidades de exportación y de procesamiento y por lo tanto se va a poder absorber el volumen de leche que esté en el mercado y eso va a ayudar a mantener estables los precios. El consumidor nicaragüense si va a tener, como todo, a mayor oferta, pues va a haber una reducción del precio. Por su parte, la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua espera que esta temporada lluviosa eleve la producción, mejore la nutrición de bovinos e impulse la estabilidad en el precio para el productor y el consumidor del mercado local. Tenemos que ver la manera de cómo negociar con los compradores de leche porque siempre en las entradas de invierno los precios se van abajo. Entonces necesitamos ver, y más en la situación económica que nos encontramos, en la que todo centavo para nosotros cuenta. Y desgraciadamente esta situación de que le bajan al productor no necesariamente nos bajan a nosotros también como consumidores. Recordar que aquí los que pagan los elotes de la milpa son los productores y los consumidores. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales para este 2021, la temporada de invierno en Nicaragua se desarrollará de manera normal. Aunque se espera se experimente la combinación del fenómeno del niño y la niña, pero de forma neutral. Anduriña Ortiz, Voz TV.